Desde el mercado Jesús Menéndez, en la ciudad de Bayamo, fue lanzada la marca TAU del Grupo Empresarial de Acopio. Presidieron la actividad Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, y Gualdemar Jaime García, vicepresidente primero del Grupo Empresarial en el país. Nuestros aborígenes realizaban con mejucos estos hondos a los que nombraron TAU. Es por ello que Acopio asume esa identidad para sus productos, sinónimo de lo natural y alimentación saludable. Granma es la segunda provincia del país donde se realiza el lanzamiento de la marca comercial, antecedida solamente por Santiago de Cuba, y se hará extensiva a las tres empresas del país. Esperamos tenga la misma aceptación, expresó el vicepresidente primero del Grupo Empresarial. Nosotros llevamos años trabajando en la incorporación a una etapa superior de trabajo, y esto nunca lo habíamos podido lograr. Hoy ya logramos que nos inviten a la Feria Expo Caribe en Santiago de Cuba, muchos años trabajamos, nunca nos habían invitado porque no teníamos una marca que nos identificar. La comercialización de la marca está encaminada hacia la industria alimentaria, las empresas mixtas, la mini-industria, el turismo y las exportaciones. El mercado Jesús Menéndez exhibe logros que lo hacen acreedor de tener entre sus ofertas los productos TAU, en un comercio mayorista y minorista, hasta ahora solo comercializados allí, con gran aceptación en los clientes en su primer día de venta. Es un compromiso muy bueno, un compromiso bastante fuerte de haber sido meritorio del lanzamiento de la marca. Solamente en el país se han hecho en dos provincias, la provincia de Santiago de Cuba y en la provincia de Granma, y se seleccionó este mercado para, o se escogió este mercado para hacer este lanzamiento por los resultados que ha venido obteniendo hace prácticamente dos años. Un mercado que tiene un resultado, una nueva modalidad de colectivo laboral, que se autoabastece. Es un mercado que tiene una independencia financiera total, el promedio de salario de los trabajadores asciende los 15.000 pesos, y tiene un resultado muy bueno en cuanto al aseguramiento por su estabilidad. Un mercado que siempre está abastecido, un mercado que hemos ido renovándolo. La marca ya se comercializa en los hoteles de la capital granmense y próximamente podrá encontrarse en la tienda virtual de Acopio Granma. Una alimentación saludable aumenta la calidad de vida. Las sensaciones que despiertan la buena comida te mejoran la vida. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.